Atlético Santa quedó liso para el partido de mañana miércoles en el estadio Unión Laredo. Conversamos con el técnico Hugo Solórzano y nos confirmó que tiene cuatro elementos sentidos, sin embargo, serán tomados en cuenta. A pocas horas del nuevo encuentro por el ascenso a primera, Atlético Santa mantiene la ilusión de festejar en Laredo. Jugar, creo que como cualquiera, una ilusión de jugar una gran final para llegar a primera, le da cualquier cosa. El técnico sabe de lo complicado que será este partido, sin embargo, incluirá cuatro elementos que aún no se recuperan al 100%. El planteo llega en su totalidad completo, tengo cuatro lesionados que lamentablemente son nuestra columna vertebral, como se dice, pero como son chicos de tercera, tienen la voluntad y tienen la calidad de querer jugar, quieren mostrarse, como ya lo hicieron en el Manziche. La Universidad de César Vallejo pensó que jugando, o la Lía pensando que jugamos en un estadio tan grande como el estadio Manziche, nosotros íbamos a flaquear, pero demostramos que en cualquier cancha nosotros demostramos que la voluntad y la humildad es lo que vale. El estadio Unión Laredo tiene visto bueno para el Atlético Santa y es que no es un escenario desconocido para los jóvenes elementos. El tema del estadio sí lo conocemos porque hemos jugado en tres ocasiones en una pretemporada que hicimos ahí, pero ahí existe animales que hacen huecos, que cambia todo el estado de la cancha, entonces vamos a tener que ir a reconocer el día de hoy nuevamente la cancha. Gracias. 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 Gracias.